Cadena de Rayo, Padre, bendiga los Padres Santo, en el nombre de Jesús, declaramos la bendición sobre cada uno, en este de nosa tarde, Señor, también Señor bendiga en nuestras ofrendas, en nuestros viejos, Señor, que hemos traído delante de tu presencia, Padre, recibanos, mi Dios, delante de ti, Padre, presentamos en el nombre de Jesús, Dios, oh bendito sea tu nombre, por los siglos de los siglos, Padre, bendice a tu pueblo, Señor, sus trabajos, sus salidas, sus entradas, Padre, bendiga los Dios, en el nombre de Jesús, también los hermanos que están ministrando, Señor alabanza, nuestros hermanos, Señor, Señor, Padre, bendiga sus vidas, ponga tu mano sobre ellos, declaramos bendición sobre todo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dele palma al Señor en esta tarde, en los de siete. Dele palma al Señor. Vamos a hacer un piso de nuestro hermano, nuestro hermano, en esta tarde, y digo que pongamos atención a la palabra del Señor. Gloria a Jesús y el tiempo es con nuestro hermano en esta tarde. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias. Buenos días a todos, hermanos. Aleluya. Dele ese buen aplauso al Señor en esta tarde, porque estamos en la culminación de la celebración de los veinte años de la juventud, en esta iglesia, ¿verdad?, se organizara, para que el día de hoy, pues, estuviéramos celebrando. Alguien comenzó, ¿verdad?, ¿alguien continuó? Y todavía hay muchos que van a continuar hasta el día de la venida del Señor, ¿verdad? Aleluya. Este, hay una bendición, estar en la casa de Dios, ¿verdad? Sobre todo estar plantado. No sé si cantar. A ver si... Es, hay una bendición, estar en la casa de Dios, ¿verdad? No, no me se quíe Te haré yo por voluntad No, no me se quíe Y sé que tú me guiarás Y tú, tu gente va a ser Te haré yo por voluntad Y cuando el mayo es que tú me guiarás Te haré yo por voluntad Y cuando el mayo es que tú me guiarás Te haré yo por voluntad Te haré yo por voluntad Y cuando el mayo es que tú me guiarás Y tú, tu gente va a ser Te haré yo por voluntad Te haré yo por voluntad Te haré yo por voluntad Y cuando el mayo es que tú me guiarás Porque la palabra de Dios siempre trae una gran bendición A su pastor A su familia Líderes, supervisores Y miembros, ¿verdad? En general, que Dios los bendiga Y a la agrupación Sion, sí, ¿verdad? Amén, aleluya Así que Dios bendiga a la agrupación Sion, amén Porque cada día nos alegran con esas alabanzas ¿Verdad que sí? Nos llevan a la presencia de Dios Alguien dijo que cantar Cualquiera puede cantar Pero adorar, no cualquiera adora ¿Verdad? Esos adoradores los buscó el Señor Y somos nosotros Que venimos a adorar a Él ¿Verdad que sí? Amén Así que hermanos Estamos en el tema Plantados en la casa de Jehová No en una maceta Salmo 92 Hoy les voy a leer otra versión Usted lo va siguiendo en su Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de la oración Dando al Padre Alí que el Espíritu Santo Que está con nosotros Pero el justo Florecerá como la palmera Y en el será como cedro del libano Porque estarán plantados En la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios Florecerán de nuevo Y en la vejez Estarán sanos y felices Y proclamarán Que Jehová es íntegro Y no hay injusticia En él Amén Así que Ese versículo 14 Dice Florecerán de nuevo Y en la vejez Estarán Sanos Y felices Amén ¿Cuándo es que el árbol No tiene las hojas verdes? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando alguien Le ha comido las raíces ¿Verdad? Pero el que tiene las hojas verdes Es porque está sano Y está feliz En la casa de Dios Oramos al Señor Padre Te damos gracias por tu palabra No sé si es una bendición Leerla Pero explicarla Trae más gloria Señor En nuestra vida Y hoy te pido Una bendición especial Para todos ellos En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Señor ¿Puede usted tomar su lugar? Y como siempre Como siempre Cuando usted ya toque su lugar Le damos el aplauso Al Rey de Reyes Y Señor Que es Señor El día de noche dijimos Que hay Beneficios Y bendiciones Cuando estamos plantados En la casa de Dios Y uno de los beneficios Que mencioné Era que si Estamos plantados En la casa de Dios Echaríamos ¿Qué echaríamos? Raíces Lo cual Nos mantendría Firmes Estables Fuertes Y salvables Amén Entonces hermanos Segundo Que usted planta Como Una familia Y a esa familia Dios la quema De alegría Yo creo que Todas las familias Que estamos acá Estamos felices Estamos alegres Por el privilegio Que Dios nos da De estar en su presencia Si usted está feliz En esta tarde Dele su buen aplauso Al Señor Y tercero Que mencioné Que tendríamos protección Porque nos Protegerían Los unos a otros Amén Pero hoy Quiero seguir Con este mensaje Porque me parece Que algunos de ustedes Van a ser beneficiados Con esta palabra Que Dios nos va a dar En esta tarde Amén Es que Estar plantados En la casa de Dios Quedará como resultado Una vida De crecimiento Una vida De firmeza Una vida De solidez Donde no te aconsejarás De decir Soy un hijo de Dios Y pertenezco A la iglesia ¿Cómo se llama la iglesia? Pentecortés Buenas nuevas Amén Entonces hermanos Tendrás una vida Floreciente Y una vida Llena de alegría Este día Te hablaré De tres beneficios O bendiciones ¿Verdad? Que nosotros Podemos obtener O que recibirás Si estás plantado En la casa De Dios Amén Estar plantado En la casa de Dios Siempre nos traerá Beneficios Y bendiciones ¿Cuántos están aquí Hermanos plantados Para recibir Beneficios Y bendiciones De parte de Dios? Número uno Estar plantado En la casa de Dios Que da propósito Amén Que da propósito Es que cuando Estás plantado En la casa de Dios Tu vida Tiene sentido Tiene significado Implica que no Veniste a este mundo Para ser uno del montón Amén Veniste a este mundo Para hacer algo No solamente Para existir Hermanos Sin expirar oxígeno No No veniste Para caminar Sin propósito En este mundo Y morirte Tampoco Yo descubrí Hermanos Que no vine Para vivir Sin propósito En la vida Lo descubrí Cuando me planté En la casa De Jehová Y tú puedes Descubrir Que Dios Tiene propósito Para cumplir Aleluya Si me plantas En la casa De Dios Muchas veces No entendemos Por qué estamos En el mundo Pero cuando nos Plantamos En la casa De Dios Entendemos Que estamos Aquí para cumplir Un propósito De Dios Amén Y podemos decir Como dijo el salmista Jehová Jehová Cumplirá Su propósito ¿En quién? ¿En quién? A ver ¿Cuánto podemos decir? Jehová Cumplirá Su propósito No es Su propósito No es Mi propósito Los que estamos Plantados En la casa De Dios Cumplimos El propósito De Dios Déjenme Ese aplauso De gloria Yo quiero decir Usted Nunca Va a alcanzar Su máximo Potencial Si no se planta En la casa De Dios Nunca Hay una Gran verdad Que quiero decir Todo lo que hagamos Por nuestro propio Esfuerzo Y por nosotros Mismos ¿Verdad? En este mundo El día que muramos Vamos a vivir Con nosotros Lo que hagamos Por nuestro propio Esfuerzo Pero lo que hagamos Para Dios En su iglesia Va a tener Peso Va a tener ECO En la eternidad Va a tener Significado Va a tener Relevancia Aún después Que muramos Alguien va a decir Recuerdo Lo que ese hermano Nos decía A ver hermano ¿Cuánto quieres dejar? Un buenito Recuerdo Amén Entonces hermano Me encanta Usar lo que dice Salmo 8410 Miren lo que dice Porque mejor Es un día En tus atrios Que mil Fuera de ellos Escogería antes Estar en la puerta De la casa De mi Dios Que habitar En las moradas De maldad Pero otra traducción Dice lo siguiente Un solo día En tus atrios Es mejor Que mil días En cualquier otro lugar Pero oiga lo que dice Prefiero Ser el portero En la casa De mi Dios Que vivir La buena vida En la casa De los perversos Oiga Oiga Esa traducción Está más bonita ¿Verdad hermanos? Miren Dice Prefiero ser El portero Aleluya De la casa De mi Dios Miren Que vivir La buena vida En la casa De los perversos Aleluya Si ha fijado hermanos Algunos que maquinan Perversiones en la iglesia El día domingo A ti invita Para no beber al culto A ti invitan a otros A carne y a sal Y no crean Que van a hablar Van a hablar Del pastor Van a hablar De los líderes Van a Hasta carne y a sal Se invitan Y yo prefiero Que el día de culto Yo seré el portero Jaja ¿Cuántos prefieren Ser el portero Ese día Que habitar O tener La buena vida En la casa De los perversos Gloria a Dios El salvista Tenía un amor Incontenible Por la casa De Dios Amar En servir a Dios Amar Estar plantado En la casa De Dios Por eso dice Yo prefiero Estar el día En la casa De Dios Que ni Lejos De ella Aleluya Que bonito Es amar La casa De Dios Ahora a ver ¿Cuántos Amas a Dios? La casa De Dios Bueno Si amas a Dios Tienes que amar Su casa ¿Cuántos ¿Cuántos Saben a Dios? Puede Darme un aplauso A ese Dios Que me lloran David David Estaba enamorado De la casa De Dios Y dijo Yo prefiero Ser el portero ¿Verdad? Que vivir lejos De su casa Es que hermano Yo quiero decirle Que no hay nada Que traiga Mayor satisfacción Que servirle Al Rey De Reyes Y Señor De Señores A cuanto le satisfaces Servir a Dios No hay cosa Que cause Mayor felicidad Que servir A Dios En su casa Aleluya No hay mejor Satisfacción Hermano Donde te vas A sentir realizado Que estar plantado En la casa De Jehová Ahí me siento bien Aleluya Hay gente Que ya sintió Que esto está durmido Y cuando Cuando uno Se está El predicador Se está Más de una hora Dios mío Y se actúa Más de un mal Ese predicador Y más de un año Se les ocurre Cantar Otro canto Ostras Le van a cantar eso Pero el que ama La casa Dios dice Que bonito Está la obra De Dios Que bonito Sentir su presencia Me estoy gozando En él Entonces el niño Está en la casa De Dios Ese acto Está plantado En la iglesia Donde ha visto Y seguirán viendo Hermanos Personas Restauradas Salvadas Sanas Y libertadas Por el poder De la palabra De Dios Cuando ustedes Hermanos De familias Que están siendo Bendecidas Cuando ves Que tu iglesia Está bendiciendo A los hermanos Yo quiero decir Tú lo estás Haciendo también Amén Porque en la iglesia Cuando uno gana Todos ganamos A ver hermanos Cuando uno Gana Todos Ganamos Amén Es que Amados hermanos Cuando te plantas En la iglesia Te das cuenta Que no solamente Estás existiendo Sino que tu vida Tiene propósito Y significado A ver Aquí hay muchos Jóvenes Que a lo mejor Un día Se dan los pastores En cualquier lugar ¿Verdad que sí? Aquí hay muchas personas Que a lo mejor Un día Por estar Plantados Un día Qué bonito Este Un día Acá En este lugar El pastor Diga Fulano Vengan para acá A una pareja Y digan Los vamos Los vamos a bendecir Vamos a oírlos Vamos a orar Porque ustedes Se van a estar Luzando A pastorear Amén 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 Pero qué triste Es que a veces Resulta un hermano Ahí Conquistando Los receptivos Porque siempre Hay resentidos En las iglesias ¿Sí o no? No tiene Algunos Que a la calle No, no Pero siempre Hay resentidos Y siempre Hay uno Que se los conquista Y se va Con un grupito Eso Eso No le agrada Al Señor Yo quiero decir A usted Eso No le agrada Al Señor Amén No le agrada A Cristo Lo que le agrada A Dios Es que De este lugar El pastor Agarra El que acepte Y pregunta Se va Como bueno A tal lugar Qué bonito Hermano ¿Verdad que sí? Dios Te puso A propósito En este lugar Con un propósito No estás aquí Por casualidad No estás aquí Hermano Porque antes Te vas a venir aquí No Dios Hermano Te puso A propósito Con un propósito Por eso Quiero decirte Algo importante Por nada Te agregen De la casa De Dios Mantente plantado En la casa De Jehová De los ejércitos Echa raíces En la casa De Jehová Afírmate En la casa De Dios Y Dios Te va a bendecir Aleluya 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 Dios Le da propósito A tu vida Amén Alguien que camina Como son ángulos No Usted no es ningún son ángulos Usted Camina sabiendo Que Dios Tiene algo Para usted A ver ¿Cuántos creen En la casa De Dios Florecen? Florecen ¿Qué es Hermano La persona Que se ve Floreciendo? Pues esa persona Siempre está De ahí Para comenzar Amén Mi papá Era sembrador De maíz No sé cuánto Conocen O en su país Sembraba maíz A ver cuánto ¿A ver? Sembraba maíz Bueno En mi país Mi papá Sembraba mucho Maíz Y había un asunto Que se llamaba Chicharra Cuando el maíz Crecía Y comenzaba Las hojas A levantarse La chicharra De día Y se comía Las raíces Inmediatamente Cuando la chicharra Se comía Las raíces Las hojas Del maíz Se comenzaba A cambiar De color Se marchitaron Se caían Y hasta ahí Llegaron La mata De maíz No pasaba De ahí No crecía No florecía No crecía No florecía Ni daba fruto Porque la chicharra Le había Comido la Raíz Entonces Así pasa Con algunos hermanos Siete hermanos Con chicharra Comienzan a comerte La raíz De repente Un hermano Que usted lo veía Aquí al frente Lo ve más atrás Y más atrás Y después Ya no viene O si no Lo veo Es de aquí Pero la de una cara Una cara De tristeza De angustia De amalgado De expresado ¿Verdad? De enojado Una cara De molestia ¿Verdad? A ver A ver ¿Qué hace hermano Que está ¿Verdad? ¿Cómo está? No, no ¿Lo ve floreciente? ¿O lo ve que se le ha comido La chicharra En su raíz A ver ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve a leer? A ver hermana Lo ve Lo ve feliz Usted A su hermana Amén Hermano Lo ve feliz Aleluya Miren Nunca dejen Que la chicharra Y lo va a decir Hay una Hay una forma Para liquidar La chicharra Usted la saca De la tierra Y la pone al sol Se le seca así Amén La chicharra Para liquidarla Hay que sacar al sol Y el sol la quema Aleluya Por eso va El sol de justicia Cuando te pega A ti hermanos Aleluya Y si eres chicharra Te dice Pero si eres árbol Plantado en la casa de Dios El sol te da vida Te hace ser más fuerte Más estable Y más feliz De ese aplauso De gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Que bonito hermanos Que bonito hermanos Estar plantado En la casa De Dios ¿Verdad? Miren El salmo 1.3 Concluye con esta idea Él dice Son como árboles plantados A la orilla A la orilla de un río Que siempre dan fruto En su tiempo Sus hojas Nunca se marchitan Usted ve cristianos hermanos Por años Y años Y años Y los siguen viendo De la iglesia Felices Felices Alegres ¿Verdad que sí? Porque están plantados Junto a los ríos Junto a las corrientes Del río Oceano Viva Con ese aplauso De gloria al Señor Nunca se marchitan ¿Qué más? Y prosperan En todo lo que hacen ¿Verdad que bonito hermanos? Prosperan En todo lo que hacen Quiero que hoy Usted aprenda Que su vida Además del propósito Va a florecer Muestre la alegría Del Señor hermanos ¿Verdad? Muestre a usted Que Dios le ha dado felicidad Y yo quiero preguntarle ¿A cuánto Dios Los ha hecho felices? ¿A cuánto Dios Los ha hecho felices? ¿Cuánto son felices? Subiendo a Cristo Porque están plantados En la casa de Dios Amén Usted no vino aquí Para ser infeliz Usted vino a la iglesia Infeliz no tenía El diablo allá afuera ¿Verdad que sí? Pero usted vino a Cristo Vino a esta iglesia Para ser feliz Amén Usted vino para ser feliz Y puede decir Como se ha cambiado Mi lamento En mayo Me seguiste De alegría Somos personas alegres Vas a florecer En tu familia O en tu vida cristiana Vas a florecer En tu vida familiar Vas a crecer Vas a florecer Y vas a prosperar Si estás plantado En la casa De Dios Y estos dos días Yo quiero dejar A usted en su mente El primer día fue Sea obediente Pero estos dos días Yo quiero que a usted Se le quede esa palabra Estoy plantado En la casa de Jehová Amén Florecer Florecer significa Que a pesar De las circunstancias Siempre vas Hacia arriba Amén Un árbol que florece Es porque siempre Está apuntando Hacia arriba Y es porque está Plantado En la casa De Dios Y algo más Para tener ese árbol Va a prosperar En todo lo que haga Amén Gloria a Dios Aleluya Si señor En todo lo que haga ¿Usted cree que Se quedaron con ese Aparatito Se quedaron Y se quedaron Y se quedaron No Tienen que prosperar Si o no hermanos Aleluya ¿Por qué Esta iglesia Ya no sigue En el primer lugar En el primer lugar En el primer lugar De estaba ¿Por qué No siguen allá Amén Porque Están prosperando En todo lo que hacen Aleluya Gloria a Dios Por eso Hablan Uno de los principios Bíblicos Para ser bendecido Para ser protegido Para ser consolado Para ser prosperado Es Mantenerse Plantado En la casa De Dios Amén Por eso dije Ser plantado En la casa De Dios No en una maceta Porque esta maceta Hoy dijimos La podemos mover Y ponerla por allá Mañana Si usted quiere No tener ahí La mueve Para la otra esquina ¿Verdad? Yo quiero decirle a usted Usted no es ninguna maceta Amén Usted no es que hoy Va a aparecer en esta iglesia Mañana en otro Y pasar el otro No, usted es una maceta Aleluya Usted es plantado En la casa De Dios Que hace cinco años Dios no da el privilegio De venir otra vez Que yo pueda verlo Usted aquí Ah, parece que no le pareció Ayer Pero yo creo Hermano Que usted es un año En plantado En la casa De Jehová ¿Cuántos de ustedes Sienten que se plantaron En la casa De Dios? Sus vidas Han florecido Amén 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 Sí Sus vidas Son distintas Es que la palabra De Dios Y sus promesas Son reales Y se hacen presente En todo lo que se ha En todo Lo que se ha Plantado En la casa De Dios Aleluya Yo creo que tu vida Va a ser Bendecida Prosperada Y llena de paz ¿Cuántos disfrutan De tener una paz Con Dios Hermanos? ¿Disfruta usted La paz del Señor En su vida? ¿Puede dormir tranquilos Ustedes hermanos? A ver ¿Cuántos pueden dormir Tranquilos? Como dijo El San Luis Que en paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque solo tu Dios Y un alma Me hace vivir Confiado Hermano Dios te da una paz Amén El mundo quiere Hermanos Este Desenfocarte ¿Verdad? Quiere extraerte Poniendo de problemas Dificultades Pero mire Hermano Hay como esos niños Adolescentes Que el papá Besar Y le tiene unos aparatos En los oídos ¿Verdad? Y hay también Escuchando al papá El niño Hace este Hace aquello No oye Hermano Que así fuésemos Con las cosas ¿Verdad? De enemigo Por más que nos diga O nos trate No lo escuchamos Nosotros solo escuchamos La voz de Dios A ver ¿Cuánto escucha La voz de Dios? Aleluya Entonces Tu vida será Llena de alegría Por el poder Del Espíritu Santo Si te mantienes Plantado En la casa de Dios Yo quiero decirte ahora Que tu vida va a ir De menos a más De gloria en gloria De victoria en victoria En el nombre De Jesús A ver ¿Cuánto creen hermanos Que vamos De poder en poder De gloria en gloria Queremos a Dios En Sion Si nos mantenemos Plantados En la casa de Jehová Porque está plantado Hermano En la casa de Dios Mire Un árbol plantado En la casa de Dios La Biblia dice Que florece Florece Es una vida Rabiante El Salmo 1 Me gusta Porque este Salmo Completa la idea Porque dice Que no solamente Creceremos No solamente Floreceremos Sino que tus hojas Van a mantenerse ¿Cómo se van a mantener? Y lo verde Significa vida Mira aquí viene el fluido ¿Verdad? Viene el fluido Y cuando viene el frío Todos los árboles Botan Eso me inspira La tristeza Pero cuando ya pasa el frío Y viene el calor Comienzan a revescer Que bonito Se ha puesto Dice usted Y las flores Aparecen Dios quiera Que en el jardín De Dios Hermano Sus hojas Nunca se marchiten Nunca le caigan A usted Siempre manténgase Plantado En la casa De Dios Y muestra La alegría Que Dios Le ha dado Es decir Hermanos No te vas a marquitar Estarás cubierto De un manto De alegría Porque en todo Lo que hagas Vas a prosperar Yo no sé Yo no sé Si usted cree Esa palabra Pero yo Si la creo A ver ¿Cuánto creen En la palabra Hermanos? En todo Lo que emprendamos Vamos a Prosperar El árbol Que hermanos Que trasplantan En una maceta No crece No florece No da fruto Porque sus raíces Están Limitadas Ahí mismo Se mueven Amén No tienen De dónde Alimentarse Y de repente Hermanos O depende De que siempre Alguien Le eche Un poquito De agua Para medio Mantenerse Como dije Anoche Como esos hermanos Que te están Llamando Para que ven A la iglesia No hay aquí Esos hermanos Si no le llaman El pastor Se resienten Ya nos vienen Ve y llaman Que se diga El Señor Y todavía Necesita Hermano Que le estén Llamando Llamando Yo digo Esa es una Terecuenta Porque tenemos Que están Plantados ¿Verdad que sí? Plantados Por voluntad Propia Por alegría Propia Porque el que Lo salvó Usted no es el Pastor No se lo olvide Es Dios Y a él Hermano Debemos de adolarle Porque él Nos plantó En esta casa Y vamos A crecer Floresta Hermano Amén Y hoy te digo No te trasplantes Sino Mantente Plantado En la casa Del Señor Porque está Comprobado Hermanos Según los botánicos O expertos Que cuando sacas Un árbol De su lugar O trasplantas Ese árbol Pierde Su máximo Potencial No es que Si usted se mueve De la iglesia A otra A comenzar De nuevo ¿Verdad? No hay que pasar El proceso Y más Si no lleva La carta A reconocer ¿Cómo lleva La carta A reconocer Si sea Yo marco No es como Cuando usted Dice Me voy a ir El pastor Para la penada Es una carcita Que usted Le dejaba Y estaba Plantado En esta casa Y el pastor Con gusto A secretar Le dame Una carta A su hermano Ha sido Una hermana De plátula Que estuvo aquí ¿Verdad? No fue un vago Ni un contradictor Fue obediente Servicial No fue orgulloso Ni fue prepotente Ni embusteo Fue una persona humilde Así que Hágame Una carta A la gente Y dígale El pastor Que lo reciba Con coso Con alegría Porque aquí Yo ejemplo De estar Plantado En la casa De Dios Ha florecido Ha crecido Ha prosperado Y se da victoria Amén Pero si usted Anda en el piazul Y buenas noches ¿Quién le va a dar carta? Es más Ni se despide Mire, si usted De trasplanta No podrá alcanzar Su máxima altura Estos expertos Dicen Cuando mueves El árbol De un lugar A otro Este termina Siendo Estérico Sí, Estérico En otra Parada No puede dar fruto No puede dar fruto Hermano Dicen que el árbol Tiene que permanecer Aquí donde fue Plantado Una vez Donde se sembró Para que pueda dar Fruto Y aún cuando No daba fruto Los ancianos De antes Nuestro antepasado Tenían una forma Como el árbol Diera fruto Amén Y ese que mi papá Cuando sembraba Un árbol De mango O de cualquier Fruta Y ya llevaba Su tiempo No daba fruto Había un tiempo Que él Lo golpeaba El siguiente año Lo agarraba Y dice A golpe Con una vara Y le daba duro Y el siguiente año Pedía fruto Sí Ahora ¿A cuántos De ustedes Dejaban el tubo ahora? Para que el siguiente año Puedan dar Fruto Y yo no sé En qué consistía eso Papá Ellos sabían Cómo hacerlo Para que el árbol Fuese Fructífero Y a veces Algunos de ustedes Así quieren Fruto ¿Ah? Hay que confrontarlos Y decir Hermano ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué siempre viene Cristian Marcado Camisbajo Con la cara larga Por favor Levántela Dios ya me dio libertad ¿A poco Con la cara larga? Sí ¿Qué le pasa a usted? No Usted conoce la verdad La verdad Lo hizo libre Y la vida dice de ti Sus hojas Sus hojas siempre Están verdes Usted no Porque usted tiene un protector ¿Amén? Otros Están en dificultades Pero usted tiene Una protección De parte de Dios Usted no sabe Fíjate Este león Dice ¿No se da cuenta Cuando llega El calor? ¿Quiénes son los que Sienten los empates Del calor? Los que no están Junto a las corrientes De la cara Aquellos que del Egipto Vienen a la iglesia Aquellos que buscan Los milicones En vez de venir a la paz ¿Amén? Aquellos que se mantienen El jaguito del dios No, a mí no lo tomen En cuenta ¿Verdad? No involucrense En algo Haga algo ¿Verdad que sí? Para que usted Pueda florecer Y dar frutos Tiene que emprender algo ¡Aleluya! Esto cuando llega El calor No se dan cuenta ¡Aleluya! ¿Hay problemas? Bueno, hay problemas Pero Yo estoy bien A ver como aquel Que tenía un pie Hermano Todo despacito El diablo Y alguien le dijo Pobrecito Hermano Mire como que No digo El pie está mal Pero yo estoy bien ¡Amén! Y usted como un dolorcito A veces ¿Verdad? Ahora cuando usted Tenga algo así Todas las cabezas Pero yo estoy bien Que voy para la iglesia Dios me puede sanar Dios me puede restaurar Dios me puede bendecir No se que es Un torno largo El plantar A la casa de Dios El invierno El calor Puede lo que sea El frío También A la casa de Dios Y dice Cuando llegue El terreno No sabe Cuando llegan Los tiempos de avidez Cuando llegan Los tiempos de desierto No le afectan Ni le dañan Porque están plantados Y usted dice Dios es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer El hombre Amén A ver Y dice Hermanos Que tu hoja Siempre estará Verde Qué bonito ¿Verdad? Aleluya Es que cuando usted Está plantado En la casa de Dios Hay transformación En tu vida Por eso Tu hoja No se va a mal quitar Y serás un árbol Que siempre Darás Fruto Aún el tiempo Te sequía Tú seguirás Floreciendo Tú seguirás Creciendo Tú seguirás Dando frutos Para la gloria De Dios Amén ¿Sabe por qué? Porque no eres Plantado en una maceta No, no, no El árbol plantado En una maceta Que dijimos No podrá crecer No podrá florecer No podrá dar frutos Porque está Limitado Y usted tiene Un Dios Que no lo ha limitado Usted tiene Un Dios Todopoderoso Amén Amén Hermanos Le dije a usted Un día Que un compatriota Mía Le compraron Un pasaje Para ir En un crucero Él solamente Agafó el pasaje Y se estudió Y no vio Lo que decía Al reverso Del boleto Y él se prepara Como con cinco libras De queso Un poco de tortillas Y ahí va Y cuando estaba Y cuando estaba Allá Ahora la comida Él se dio A una esquina A comer Queso Con tortillas Y todos Comiendo rico Al agua De todo lo que había En el barco Y él cada vez A la hora De desayuno Había una esquina Tortillas Con queso Al almuerzo Lo mismo A la hora De hacer igual Pasó todo el viaje Comía Tortillas Con queso Y cuando llegó Casi ya Para terminar Se le acercó Al almuerzo Y le dijo Oiga ¿Y usted por qué Nunca vino A comer con nosotros Que no tenía una esquina? Bueno Y yo que como Habrá sido muy caro Todo eso Que Que daba ahí Y a ver Sutil Y le dijo Miren Aquí en Sutil Que decía Que todo estaba Incluido Por no leer Así pasa Con algunos Como no leen la Biblia No saben Que las bendiciones De Dios Son para ustedes Que las promesas De Dios Son para ustedes Amén Aleluya No comen El rinconcito No, no, no Hermano Usted coma De la bendición De Dios De él Que se envió Por eso dice De él Que te envió Y él Que te considera Las bendiciones De tu corazón De ese almozo De gloria Al Señor Disfrute De Dios Hermano Por eso yo siempre digo La obra En Dios Se disfruta Los que no disfrutan Son aquellos Que un día Sí Un día No ¿Verdad? Pero quiero que Nos hemos entregado Disfrutamos esto A ver hermanos ¿Cuánto lo disfrutan? En miedo Del problema Disfrutamos En miedo Del llanto Disfrutamos Porque Dios Nos consuela Pero es que sí Cuando estamos enfermos Disfrutamos Porque Dios Nos saca Debe ser Conso De gloria Del Señor Una maceta Es inestable Un árbol No Amén Una maceta Está limitada Un árbol No está limitado Yo doy gracias A Dios Hermanos Y le voy a dar Gracias a Dios Por usted Porque usted No está plantado En una maceta Sino que está Plantado En la casa De Dios A ver Buenas gracias A Dios Por usted Porque está plantado En la casa De Dios Si usted Quiere florecer Crecer Y dar fruto Plántese En el jardín De Dios Es decir En la casa De Jehová Pero si usted Es plantado En una maceta Cualquiera Lo va a mudar Cualquier Problemita Lo va a detener Cualquier persona Lo va a engañar Pero si usted Está plantado En la casa De Jehová Hermano Ni el enemigo Se le acerca Porque sabe Que usted Está protegido Por el poderoso Israel Por la gloria De Dios En su vida Oh De la gloria De Dios Termino con esto Para ir A comer ¿Verdad? Cuando está Plantado En la casa De Dios Puedes dejar El legado De bendición De bendición A tus hijos Estos días Se van a casar ¿Verdad? Y los jóvenes Se van a casar En filiación Y permanecen Plantados En la casa De Dios Un día Van a dejar Un legado A sus hijos Y por eso Y por eso La cosa Para todos Los padres Que tienen hijos Cuando vengan A la iglesia Vengan Los más Jareles Que puedan Porque los hijos Ven ¿Verdad? No tanto Lo que usted dice Sino lo que hace Amén Hay gente Que viene peleándose De la gente A sus hijos Para ver No haga eso Le da mal ejemplo Vengan con alegría ¿Verdad que sí? Adorar al Señor Miren lo que dice Salmo 112 Dice Bienaventurado El hombre Que teme al Señor Y en sus mandamientos Se deleita En gran manera Su descendencia Será poderosa En la tierra La generación De los rectos Será bendita Viernes y riquezas Hay en su casa Su justicia Permanece Para siempre Miren este momento Para terminar Hermanos Hermanos Cuando tú Estás plantado En la casa De Dios Tu vida Tiene Propósito Tu vida Está Floreciente Y también Puedes dejar Un legado A tus hijos De eso Nos habla Este Salmo De un hombre Que dejó Un legado De bendición Porque está Plantado En la casa De Dios Dice Y sus hijos Serán Poderosos En la tierra Tendrán Bien Tendrán Riquezas No por lo que Ellos hayan hecho Sino por lo que Los padres Plantaron Amén Aleluya Hermanos Muchas de las bendiciones Que Dios Nos alaba En la vida Fue gracia A que nuestros padres Hicieron algo Por nosotros Yo le doy Gracias a Dios Por mi mamá Que un día Me dijo Hijo Si recibes a Dios Dios te va a Recibir Cuando ella estaba Casi para irse Con el Señor Yo le dije Denme su bendición Me puso La mano En mi cabeza Y ella Me respetaba Mucho Porque era Un pastor ¿Qué es usted? Y me dijo De mi Dios No pongan Sus manos En mi cabeza Yo quiero Su bendición Y solo De mi Dios Y decirles A Dios Dios Te va a Bendecir Amén Hermanos Estamos cosechando Semillas Que nosotros No sembramos Pero nuestros hijos Cosecharán semillas Que nosotros Vamos a sembrar A ver ¿Cuánto tiene Sembrar semillas De la misión Asesiva? Quiero decirte Hermanos En este mensaje Cuando estás Plantado en la iglesia No solo tú Eres bendecido Hermanos Sino que creces Floreces Y prosperas Prosperas tú Prospera tu casa Prospera Toda tu familia Cuando eres plantado En la casa de Dios La bendición Viene sobre tu casa Y la bendición Viene sobre tu descendencia David Amó Sirvió En la casa De Dios Y la Biblia Enseña Que años después Dios seguía Teniendo misericordia De la descendencia De David Aleluya Dios seguía Bendiciendo Sus generaciones A causa De lo que había De lo que había Hecho David Viene un día Que Dios Va a bendecir A tus nietos A tus mis nietos Amén Porque usted Un día Se plantó En la casa De Jehová Porque ocurre Que visita la iniquidad Y la rebelión Que visita la iniquidad La tercera generación Es decir Todos los malos Yo no lo voy a apretar A usted Todos los malos Que usted haga Le va a alcanzar Hasta tantas generaciones La tercera La cuarta generación Que terrible Deje de ser mal Sea más bueno Porque miren lo que dice De Jeronimo 7 El Señor Tu Dios Eres Dios Fiel Que cumple Su pacto Y su misericordia Con aquellos Que le aman ¿Cuántos aman Al Señor? Aleluya A ver Los que le aman Al Señor Le den un aplauso Dios Cumple su pacto Con aquellos Que le aman Y luego dice Y cumple Y cumple Sus mandamientos Y los bendice Ay Esto me gusta Hasta mil Generaciones Oh Le den ese aplauso De gloria del Señor Si la maldad Solo alcanza La cuarta Lo bueno Que usted sea Le va a alcanzar No solamente Hermanos A cien generaciones Ni a doscientas Ni a quinientas Sino A mil Generaciones Den ese aplauso De gloria del Señor Pero quiero decirle Que la bendición De Dios surge Cuando estamos Plantados En la casa De Dios Amén Yo no quiero Gritarle Solo por gritarle En esta tarde Yo quiero que usted Agarre esto En este día Y usted diga Señor Yo quiero ser Una persona Bien Fundamental Plantada En la casa En la casa De Dios Que pase Lo que pase Yo seguiré Adorándote Y como decimos En las buenas Y en las malas Yo seguiré Saltando Tus nombres Adorando Tus nombres Bendiciendo Tus nombres Porque mi vida Está escondida En ti Oh Dios Y mi vida Depende De tu gracia Y tu misericordia Aleluya Tú eres el comienzo De un nuevo comienzo Comienza a ser bueno Hay que ser más bueno Y hay que ser más malo ¿Verdad? Amén O sea menos malo Para ser más bueno A partir de cuando Eres plantado En la casa De Dios Tus hijos Van a ser plantados También Ellos van a ver Tu primesa Tu seguridad Tu devoción Hacia Dios Y ellos van a adorarle Amén Y aunque quizás En algún tiempo Alguno de tus hijos Se salga Y van a decir No, no Es que mi papá No me dio mala gente Yo tengo que volver Amén Y vuelve Sí Señor Hermanos Aquí vas a crecer Vas a florecer Vas a dar fruto Vas a prosperar En todo lo que hagas Porque tú le vas a dar Ejemplo De cómo se debe De estar Esplantado En la casa De Dios Aleluya Por eso te digo Con amor Y con deseo Que seas prosperado En todo Te lo voy a decir Una vez más Echa raíces Yo estoy terminando Lecha raíces Te van a fortalecer Te van a dar fuerza Te van a dar estabilidad Aleluya Llénate de alegría Aleluya Encuentra propósito En la vida ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me plantó En esta casa? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a colaborar? ¿En qué voy a ayudar A esta iglesia? Amén Estos en cuenta Es tu propósito ¿Qué más va a pasar Cuando hayas encontrado Todo eso? Van a florecer Oh, tu vida Y usted va a decir ¿Qué? Miren cómo se ve Te hermano Llena de alegría ¿Verdad? ¿Y qué más? Te plantaste Hermanos Para dejar un regalo A tus hijos Amén Por eso Hermanos El justo Florecerá Como la palmera Crecerá Como cerros Del límano Miren Aún en la vejez Aún en la vejez ¿Ustedes ya hay hermano? Ustedes ya hay hermano A nosotros Que ya vamos ¿Verdad? Casi llegando Al final del camino Para no preocuparnos Tanto Pero miren Nosotros Dios nos da vida Y estamos llenos De alegría Dicen hermanos Que la alegría De los jóvenes Es el esfuerzo Del viejo Amén La fuerza De los jóvenes La alegría De los jóvenes Es el esfuerzo Del que ahora Ya está Anseando Amén Yo en la iglesia Tenía un ancianito Que murió unos 92 años De los que Mala Correia Pero pasaba A testificar Hermano Yo me quedaba sorprendido Como caminaba Hermano Tificaba Con un dinamismo Y una alegría Y se movía Este hermano Se movió Que fue como yo Hermano Todavía levantando Las manos Estamos hablando A ver Yo les decía Que lo que yo Le decía Que lo que yo Que lo que yo Que lo que yo Le decía Que lo que yo Que lo que yo Como que pareciera Que ya nació En canzones Ustedes No tienen ánimo No tienen alegría ¿Qué le pasa a ustedes? A ese hermano Le servía A su inspiración Y yo le he pedido Al señor hermano Que aunque llegue Quizás hacerlo Si yo me encuentro Que lo que yo Que es Amén hermano Porque Dios Es alegría Si antes hermano Estábamos Triste calentado Ahora estamos Con la frente De alguien Diciendo Gracias señor Porque nos ha dado La vida La salud Aleluya Y la alegría De ser Salvo Por su gracia Y por su misericordia A quien damos La otra La gloria Y el honor Es al rey De reyes Y señor De señores Pónganse de pie Y un buen aplauso A mi señor Aleluya Que Dios nos diga A todos hermanos Me es un honor Y un privilegio Poder compartir Con ustedes Dos cosas Quiero que se vean Y el camino De la obediencia No es el más fácil Pero es el más seguro No sé si se le quedó A ese el primer día El camino De la obediencia No es el más fácil Pero es el más seguro Porque nos trae bendición Aleluya A ver Y si somos obedientes Nos permanecemos plantados Nos plantamos En la casa de Dios Y permanecemos Firmes No hay viento ¿Verdad? No hay tempestad No hay mareadas Que nos saquen De este lugar Porque estamos Plantados En la casa De Dios Amén Y ahí estamos Protegidos Seguros Y bendecidos Levante su madre De ti en nombre Padre Muchas gracias Dígame Señor Muchas gracias Gracias por bendecirme Gracias porque me plantaste En esta casa Señor No sé por qué me trajiste Pero ahora yo encontré El propósito Aquí voy a crecer Voy a florecer Yo voy a dar fruto Voy a prosperar En este lugar Aquí hoy Dios Nos plantaste Y como árboles Dios mío Plantados Junto a esas corrientes De agua Daremos fruto Nuestras hojas No se caerán Estarán verdes Estaremos sanos Saludables En este lugar Porque tu palabra Nos ha En medicina Para nosotros Dios de la gloria Gracias Utiliza siempre Nuestro pastor De esta iglesia Para que traigan Nos pagamos De sanidad De bendición Aleluya De esfuerzo Señor De confianza Muchas gracias Dios Porque tú lo haces Bendice cada líder Bendice cada diácono Señor Bendice cada supervisor Bendice cada directiva Los pobres Señor Que hoy están celebrando Dios mío Dios mío Dios mío Bendicimos en tu nombre Señor Dios mío Bendice cada diácono Que nunca falte Tu provisión Ni tu bendición En las casas De mis hermanos Ni en esta casa Señor Que es dedicada Para la gloria De tu nombre Bendice todo Tu pueblo De una manera especial Sábanos enfermos Señor Restaura Levanta al caído Liberta al cautivo Señor Y salva al perdido En el nombre de Jesús Muchas gracias Señor Amén Y amén Y amén Dese aplauso De gloria